Música vamos a alegrísimo porque no, no es que está haciendo lo malo es linchado, es pelado, es linchado a una mujer, ahí está la cámara en la panajería yo estaba con la mujer él sabe lo que hizo él sabe lo que hizo él sabe lo que hizo él agarrí, no sé qué dispuso todo con la prima yo veo que lo estás escuchando sin saber si cabe nada, nadie sabe, pero a él no le vas a hablar claro yo no tengo ningún ladrón, él sabe lo que hizo él sabe lo que hizo en la panajería él sabe lo que hizo él está Gracias por ver el video.